Bueno, voy a presentándome. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando de Gregorio. Trabajo en el Instituto de Sistema Fotovoltaicos de Concentración y, bueno, en primer lugar agradezco a Clara de Todos el Arte la oportunidad de presentar los resultados del proyecto. Voy a realizar la primera parte de la presentación, que, bueno, vamos a presentar los objetivos, el consorcio, la metodología que se ha seguido para llevarlo a cabo. Y Víctor Murillo de Skylight va a realizar la segunda parte de la presentación centrada en los desarrollos más técnicos llevados a cabo y los resultados obtenidos. ¿Vale? Hazme, por favor, ponme la de descripción del proyecto. Bien, el proyecto consiste en una investigación industrial para mejorar, digitalizar y transformar los procesos de operación de mantenimiento llevados a cabo actualmente en la industria fotovoltaica. Para ello se ha llevado un análisis profundo y una investigación de las diversas tecnologías incipientes de la industria 4.0 aplicables al sector, como son los sensores de distribuido, el género digital, el class computing, la inteligencia artificial, la visión artificial, etcétera, con el objetivo de integrar todas estas tecnologías aplicadas a un demostrador piloto capaz de evaluar las mejoras conseguidas en cuanto a calidad, rendimiento, seguridad y reducción de la guía medioambiental. Pásame a la siguiente. Ahí, perdón. Ahora. A la siguiente. Respecto al consorcio, el consorcio está liderado por un intercluster formado por Solartis, el clúster de energía solar y Smartex, el clúster especializado en implantación de tecnologías inteligentes. Por otro lado, hay cuatro empresas. La primera de Asim Feynman, ubicada en Barcelona, que son especialistas en visión artificial y análisis de la imagen para la industria. Por otro lado, LogiCare, ubicada en Málaga, que es una startup de base tecnológica especializada en las soluciones digitales avanzadas. Por otro lado, tenemos, ubicada en Sevilla, Skylife, empresa de base tecnológica especializada en la digitalización para la factoría del futuro. Y, por último, y no menos importante, ISFOC, el Instituto de sistemas fotovoltaicos de concentración, ubicado en Porto Llano, que es un instituto de imágenes dedicado a la investigación y al desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas, así como de las energías renovables. Pásame dos más. A objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto son bastante ambiciosos. Por un lado, el primero de ellos es mejorar el rendimiento, la calidad y la seguridad de los procedimientos de operación y mantenimiento. Llevar a cabo un aumento de la competitividad del sector fotovoltaico. Como segundo objetivo es impulsar la transformación digital del sector fotovoltaico, contribuyendo a lograr aquellos objetivos de transición energética, desarrollo sostenible y neutralidad climática ya definidos. Llevar a cabo una gestión inteligente para la toma de decisiones aplicada a la operación y el mantenimiento en la industria fotovoltaica, como veremos en la parte final de los resultados presentados. El objetivo número 4. Llevar a cabo una predicción de recursos solar, tanto a corto y a largo plazo, para mejorar la operación en plantas fotovoltaicas. Llevar a cabo una detección y una clasificación temprana de fallos y problemas en las plantas fotovoltaicas, a través de la técnica de visión artificial. Y validar tecnológicamente y obtener resultados evaluando todos estos prototipos usando tecnologías en la industria 4.0. Pásame dos más a la planificación. A la planificación, ¿no? ¿Otro presente? Sí, vale. Ahí, esa es. Vale, respecto a la planificación del proyecto, la actividad se ha dividido en cinco actividades. La primera horizontal a todo el cronograma, que es la gestión y coordinación del proyecto. En la segunda actividad, que es la investigación industrial y el análisis de la industria de 4.0, se ha llevado a cabo una investigación y un análisis profundo de las necesidades, tanto del sector fotovoltaico, así como todas las dimensiones que lo definen, y de las tecnologías de la industria 4.0 aplicables. Esto ha sido crucial a la hora de encontrar aquellas tecnologías de la industria 4.0 que mayor beneficio potencial tienen a la hora de ser desarrolladas. Y, por último, la actividad también se ha llevado a cabo una definición técnico-funcional de esas tecnologías seleccionadas aplicadas funcionalmente al sector. Respecto a la actividad 3, no entro mucho en detalle, puesto que técnicamente ahora se va a describir. Sería la integración de tecnologías de la plataforma de gestión avanzada para grandes plantas. La actividad 4.0 sería la integración de toda esa tecnología en un demostrador y un sistema piloto y llevar a cabo una evaluación de las mejoras obtenidas. Aquí el objetivo es medir si la implementación de esas tecnologías ya se ha llevado a cabo realmente nos reporta los beneficios que potencialmente identificamos en la fase de investigación. Y, por último, que es lo que nos ocupa, la actividad número 5, que es la comunicación de proyectos de examinación de los resultados obtenidos. Y ya la siguiente parte, la segunda parte de la presentación, la va a realizar Víctor Murillo de Skylight. Le paso el turno. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Pues, si me avanzáis a ejecución, la siguiente. Como comentaba Fernando, en principio, ya nos conocemos de otros proyectos, nos suele funcionar muy bien empezar a hacer la definición de análisis y la primera fase de la integración, no del remoto, que cada empresa ha desarrollado un módulo. Pero, en este caso, sí que apostamos en esa fase última de integración y, sobre todo, para exponer los resultados y para hacer esa comprobación final de hacer reuniones presenciales, en este caso, en ISFOC. Y aquí podéis ver parte de sus instalaciones y parte de esos desarrollos que se han llevado a cabo de los sensores, la sensórica que se ha integrado en los paneles fotovoltaicos. Bueno, vamos a resultados obtenidos, que yo creo que es donde nos podemos explayar un poco más. En este caso, se trata de una plataforma de gestión. Tenemos un sistema de decisión, Decision Support System, en el cual lo primero de todo es obtener los datos, no para tomar decisiones con esos datos. Parte de esa obtención, una monitorización integrada, en la cual tenemos que tener la capacidad para… Bueno, un sistema SCADA muy distribuido en sistemas fotovoltaicos para poder hacer esa obtención, porque se encuentra en un puesto centralizado y para que cualquier operario o cualquier persona pueda tener acceso a esos datos, poder tomar una decisión, hicimos una interconexión con ese sistema, pudiéramos visualizarlo desde nuestra plataforma. Además, se ha hecho una conexión inalámbrica con sistemas embebidos, como el que hemos visto anteriormente en la ejecución, y vemos en estos dos, en el cual accedemos también a datos de campo, que de otra forma sin IoT no se podría. Hacemos integración de una red de IoT, más cloud, para que cualquier persona que pueda ser necesario que tome una decisión o que verifique un dato para esa toma de decisiones, pues tenga acceso a ello, si incluso tener que estar en la planta. Y, por último, esa necesidad de diseño, arquitectura y IoT, para que todas las empresas que estábamos involucradas en el proyecto, pues pudiésemos hacer el volcado de datos. Pasamos a la siguiente. En este caso, además de esos datos en tiempo real que nos pueden dar SCADA o aquellos que hemos obtenido con sensórica, también necesitábamos, pues, ¿no?, que es más necesario que fotovoltaica que analizar el recurso solar. En este caso, hicimos una mezcla, Logiker, se encargaba de este módulo y eleva hacia arriba, ¿no?, esos datos para que puedan ser utilizados por ese DSS. Hacía una integración de diversas fuentes, ¿no?, de datos meteorológicos. Además, por visión por computador, pues, con una cámara podía evaluar el recurso solar y la nubosidad, ¿no?, que había en tiempo real. Podía trazar un algoritmo para ver el tiempo real con la previsión de ese tiempo real y puede hacer una estimación tanto a largo como a corto plazo. Y todo eso, obviamente, se pueden tomar decisiones con ese módulo por separado, pero, además, se suben esos datos para que se tomen decisiones con el resto de información de la planta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Otro desarrollo, otro módulo independiente que también es útil, ¿no?, por sí mismo, desarrollado por Infaemos en este caso, sería la detección automática de fallos en un panel fotovoltaico, ¿no? Tanto mantenimiento preceptivo como correctivo automatizamos para que no dependa de que alguien se pueda dar cuenta, ¿no?, la complejidad de darnos cuenta de ese tipo de fallos. En este caso, se hace una clasificación automática. El propio módulo, por su cuenta, es capaz de informarnos de que hay un fallo y que necesita un mantenimiento preventivo o una acción correctiva y, a su vez, también vuelca todos esos datos al sistema de soporte de decisión. Y, si nos vamos a la última diapositiva de resultados obtenidos. En este caso, bueno, podéis ver un poco el planteamiento, ¿no?, la imagen superior. Se trataría de ese diseño que nosotros hacíamos, ese planteamiento deseado al inicio del proyecto y la de abajo sería la diapositiva actual de la plataforma del sistema de decisión. En este caso, además de toda esa información que generamos para tomar decisiones, hacemos una estandarización de incidencias, hacemos una monitorización de toda la planta de forma ágil, hacemos una planificación de la gestión avanzada y ejecución de órdenes de trabajo de toda la planta y podemos, ¿no?, también acceder a un histórico de operaciones y mantenimientos. Con todo esto, al final, el principal objetivo es esa recomendación que veis en la imagen que pone 24 de junio, ¿no?, que sería cuando, provocado por los datos que me está dando el Recursos Solar, los datos que me está dando ese algoritmo de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, cuando sería más interesante abordar esa operación, porque tengo disponibilidad del operario que hace ese mantenimiento, porque justo ese día tenemos previsto que el Recursos Solar sea menor y porque tengo disponibles todas las herramientas, ¿no? Si necesito un equipamiento que no es propio, en este caso de SFOC, y se tiene durante toda esa semana alquilado o se tiene disponible ese equipamiento, todo eso se registra y me recomienda el día que voy a tener o que voy a perder, ¿no?, menos generación de energía para hacer ese mantenimiento. Con todo esto, si pasamos a la diapositiva, ¿qué mejoras previstas, no?, con todos estos resultados que hemos obtenido, cuáles serían ahora puntos que, al final, por el nivel de madurez del proyecto, por ser esa innovación, ¿no?, o puntos que hemos detectado durante el desarrollo que creemos que tienen margen de mejora, sería la monitorización de todo el campo solar fotovoltaico, pues, nos accedemos a escadas, tenemos toda la información que nos puede dar escadas, tenemos sensorizado, o hemos puesto ejemplos de esa sensorización, pero sería tener cubierto toda esa planta fotovoltaica para incluso no tener que desplazarnos para comprobar ninguna información, ¿no? Adaptación de la plataforma a campo solar térmico, o sea, al final, poder hacer que esta plataforma sea escalable, que los datos que nos puedan venir sean diferentes y que no tengamos que hacer una adaptación, ¿no? Inclusión de nuevos sensores de IoT a la plataforma, pues, al final, añadir nuevos estándares para que cualquier sensor IoT con cualquier tipo de información, pues, puedan integrarse y simplemente modificando el algoritmo de la plataforma de decisión, pues, podamos añadir nuevas capacidades, ¿no? Y, por último, pues, inclusión de nuevos módulos de soporte a la decisión al sistema, ¿no? Hemos añadido recursos solar, visión por computador, monitorización en tiempo real, monitorización integrada, pero cualquier nuevo módulo que nos ayude, ¿no?, o que haga que esa decisión sea todavía más efectiva. Vale, y por último, pues, nada, agradeceros el tiempo, vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!